El Club Atlético Alvear tiene muchísimos años, nada más que nunca se formó el club. Y ahora este viernes tenemos una asamblea donde organizaremos todo el papelerío para que se funde el club y la comisión que lo va a dirigir. En ese trámite estamos para el viernes, tenemos programado. ¿Cuántos habitantes tiene hoy Alvear? Mirá, hoy es difícil decirlo exacto, pero tenés que hablar de entre 1.500 y 2.000 personas. Y qué mejor que este espacio, ¿no?, para contener. Sí, totalmente. Y venimos haciendo hincapié con los muchachos que se dedican a jugar al fútbol y siempre han andado acá, es que como el pueblo nuestro no va a tener un club. Bueno, y pronto se va a dar. Y si hay fútbol, hay deporte, y si hay deporte tiene que haber niños también. Y en ese proyecto están, ¿no?, de acapararlos, traerlos acá y que hagan este maravilloso deporte. Hace un tiempito estamos trabajando con una profe de educación física para formar una escuelita de deportes. Tenemos dos categorías, lo que es niños y adolescentes. La idea es aprovechar este espacio, trabajar con la pedagogía del cuidado con el niño. Acá consideramos que es muy importante, sobre todo por la distancia que tenemos. Los chicos no hay biblioteca, no hay otro deporte, entonces nos parece importante. Actualmente se presentaron unos subsidios a lo que es la Secretaría de Deporte, lo que es a través del CENAF. Pero bueno, tengamos en cuenta que lleva un tiempo, todo el mundo por ahí también pide. Entonces empezamos lo que es una colecta, que pedimos a toda la gente que se quiera sumar. Colaboración, bueno, de pelotas, de redes, indumentarias. Estamos haciendo una campaña, todo a favor y para los chicos. Bueno, nos están viendo en toda la provincia de Entre Ríos, también en Santa Fe y, lógicamente, en los pueblos de alrededores. ¿Cómo se comunican con ustedes? ¿Cuál es la vía de comunicación? Porque por ahí aparecen donaciones y la gente no sabe cómo hacerlo. ¿Cómo se hace eso? Bueno, nosotros lo recibimos a través de las redes, de las páginas oficiales de la comuna. Aparece como Comuna Pueblo General Alviar. También está disponible los celulares, si querés te lo paso, es 343-516-0404. La línea oficial también de la comuna, que es 343-486-9060. Y bueno, los esperamos para colaborar. Los chicos venían como re entusiasmados para empezar a jugar y aprender, a traer el movimiento. Y la verdad, me encanta poder apoyarlos en ese aprendizaje y ayudarlos que el día de mañana también sigan jugando. Que aprendan de chiquitos para poder perfeccionarse y seguir de grande. Totalmente. Destacar esa importancia, ¿no? De que más allá de que hoy les toca hacerlo de la mano del fútbol, pero es deporte, ¿no? Es contención, es deporte, es educación. Claro, sí. Está bueno tener un espacio donde los chicos se sientan contenidos, como decís vos, que tengan un lugar seguro para ellos jugar, divertirse y aprender. Y más que nada un club sería ideal para ellos.